qué sopa mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo de cervezas artesanales y hoy estamos con una casa nueva en el canal boquete birwin company con este modelo la coima bueno démosle la bienvenida a boquete birwin company al canal esta cervecería es muy reconocida aquí en panamá tiene desde el 2015 con una variedad de modelos con diseños muy llamativos ustedes saben que siempre hablo del diseño la verdad es que me llaman mucho la atención en este modelo la coima boquete nos llevó a lo que viene siendo el estilo y para pero no al estilo y para tradicional sino al de la costa noreste de eeuu o sea es un estilo muy específico que tiene acero oscuro bastante fuerte de hecho este modelo tiene 7.5 por ciento de alcohol ya es una cerveza fuerte ok se las recomiendo a lo que ya tienen experiencia en lo que viene siendo la cerveza artesanales obviamente es una ipa ya se siente en los lúpulos marcados pero este estilo lo que hace es que le da un toque más tropical hace que como se manejan los lúpulos te tiran sabores muy acítricos o sea a maracuyá o a limón la verdad es que es muy variado y según la experiencia que tengas le vas a sentir una nota distinta la verdad es que está muy interesante vamos a hablar de los ingredientes tiene agua cebada de malta avena trigo malteado lúpulos y levadura ok creo que es la primera cerveza que cantamos aquí en el canal que tiene avena ok creo que es la primera no recuerdo haber probado ninguna otra con la buena ok antes hablemos un poco del diseño antes de abrirlo no podemos ver que en el diseño ponen básicamente un puño apretando unos billetes de lúpulos que tienen rostro de agonía obviamente porque lo están sacando el jugo no y bueno la historia de esta cerveza lo que nos cuentan es que básicamente ellos cuando sacaron este modelo estaban en proceso de acomodar el papeleo de la empresa porque recordemos que en realidad este esto es como un minibar que ellos tienen entonces ahí ellos venden la cerveza la fabrican y a veces se forman los eventos y básicamente nos dice que la gente que con los que estaban solicitando permisos le decían como que wow esto va a estar complicado pero si te pasas por acá te podemos ayudar entonces no el revoltijo ese que se forma a veces algunos en algunos procesos pero ellos decidieron hacer las cosas como es no y en honor a todo ese proceso y a todo lo que pasaron para poder estar bien sacaron el modelo y lo bautizaron como la coño está muy interesante la verdad es que la historia es más extensa yo se la abrevia con un pocotón si quieren pásense a la cuenta de el boquete berwin company y ahí ven más la historia de este modelo y pueden ver los demás también está muy cool y bueno vamos ahora con lo que nos toca ok aquí la tenemos tapa negra ok y aquí la tenemos ustedes saben que a mí me matan las hipas yo soy de las cervezas fuertes con los pulos marcados podemos ver que si es un color doradito un poco oscuro está muy bonita muy bonita la cerveza no es tan translúcido la verdad de un poco papo pero no me sorprende al ser una hipa tiene bastante espuma y eso es bueno ya se mantiene a lo que me refiero se mantiene no se deshace de una vez el aroma que le siento los lúpulos bastante y eso es bueno porque es una india para él y le siento como toques de maracuyá ok eso es lo que le siento en el aroma no tanto siento malos lúpulos pero es porque yo ya estoy acostumbrado a sentir el aroma de los lúpulos ahora vamos con el sabor ok tengo algo me gusta y les voy a decir por qué se siente fuerte pero no tanto o sea tiene como un una nota ligera una nota suave y yo creo que es por la vena se siente amarguita o sea lo suficiente como para identificarla en el estilo que es baja y la sensación que te deja al final es de avena los lúpulos están ahí los lúpulos están ahí pero en serio le noto bastante los toques de avena o sea el cítrico yo diría que es más bien por el amargo o no pero si está a otro nivel va para mi lista de favoritos va para mi lista de favoritos o sea es fuerte o sea es como es como la mano de diosa aprieta pero no ahorca aprieta pero no hay una mejor forma de escribirlo es amargo pero no te va a dejar tumbado de lo fuerte que es bueno vamos con el timelapse ok ok vamos con las últimas impresiones de la cerveza la verdad es que me gustó bastante como boquete a ver un company trató la ipa y a pelear o el pie como tú le quieras decir supieron cómo manejar los lúpulos haciendo que el aroma tuviese ese toque tropical y la verdad es que está muy cool mi calificación para la cerveza color estaba dentro de lo que cabía en su estilo aún conté que estoy teniendo en cuenta que no es el estilo full ipa sino el estilo norteamericano y es un estilo muy específico estaba dentro del color el aroma estaba bien o sea el aroma cítrico tropical naranja maracuyá estaba muy bueno ojo que aquí cada quien tiene su propia experiencia con esta cerveza o sea tal vez yo sienta el estilo o sea el toque de maracuyá el toque y tú tal vez sientas un toque de limón o uno de naranja está bien porque eso es lo que querían plantearse no se especificaron en uno solo en cuestión de sabor perfecto o sea se sentían los lúpulos se sentía el amarguito pero no era tanto porque tenía algo que lo suavizaba que yo voy a decir que era la vaina ok entonces aún no cuestión diseño la verdad es que el diseño está muy cool muy creativo la verdad eso de los billetes con la cara en forma de lúpulo exprimiendo el jugo está muy cool muy creativo y yo siempre lo tomo en cuenta así que mi calificación para esta cerveza es un 10 de 10 wow si en el primer vídeo que tiene en el canal 10 de 10 y bueno que hoy solamente tenemos cuatro saludos saludos para manuel caballero para miguel ángel juan santamaría y monita martínez men lo que siempre les digo al final de los vídeos cuando manejen no tomen muchachos portense bien es por su seguridad y bueno chao